muy buenas bienvenidos un vídeo más al canal hoy os voy a enseñar cómo hacernos las cejas en unos cuantos pasos muy sencillos y además al final del vídeo tenéis sorpresa empiezo con el instant brow pencil en el tono medium y voy a peinar el pelo de la ceja hacia abajo para tener mayor definición y mayor claridad a la hora de rellenarla con el lápiz voy rellenando solamente de forma que quede muy natural así rellenamos los huecos peinamos de nuevo para difuminar el producto y con el brow things una brochita sesgada voy a mezclar el producto en cera con el producto en polvo y con esto vamos a darle definición y forma y vamos a corregir la forma hay que seguir las guías desde la letra nariz hasta el principio pasando por el iris y por el final del ojo y así sabremos dónde están nuestros puntos el inicio de final y el pico yo tengo que alargarla un poquito marco un poquito más el pico voy haciendo pequeños trazos como si fuesen como imitando pelos muy poquito a poco y con un poquito de paciencia y es como a pequeños trazos finalmente vuelvo a peinar la ceja con un pincelito de precisión y un corrector voy a darle un poco más de definición en los bordes poniendo justo por el borde un poco de corrector tanto por arriba como por abajo yo esto lo hago antes de la base de maquillaje si lo hacéis después es mejor que lo hagáis con la propia base de maquillaje porque así queda más integrado lo que hacemos es fijar y no se mueven las cejas en todo el día mantiene el pelo totalmente en su sitio y esa sería la diferencia entre las cejas en hacer y la ceja ya hecha bueno así hasta aquí ha sido el paso a paso muy sencillo muy fácil como veis a mí me encanta como quedan creo que es muy importante maquillar y rellenar y perfeccionar la forma de las cejas porque son el marco de la mirada y dan muchísima expresividad y forma al rostro como os decía al principio tenéis sorpresa si tenéis un sorteo para ganar los tres productos de benefit lo único que tenéis que hacer es visitar este vídeo de aquí para poder participar os dejo también el enlace en la cajita de información os recuerdo que os sigáis en twitter pinterest instagram y facebook y nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de participar un besazo